El Politécnico Gran Colombiano tendrá una representante en el Foro Internacional de Mujeres de Negocio y Liderazgo que se llevará a cabo en la Universidad de Harvard. Por cuestiones económicas, el Departamento de Huella Gran Colombiana y el presidente de la Universidad, Fernando Dávira, decidieron apoyarme económicamente para poder viajar al foro. Una estudiante con un espíritu emprendedor, una estudiante que tuvo un excelente desempeño académico, que estaba pasando por unas limitaciones económicas bastante graves, se postula al programa de becas siguiendo todos los protocolos de nuestro programa, se analiza el caso, cumple con los requisitos y se le otorga su beca especial. Vendiendo comida en el Bienestar Familiar, Dairio consigue el sustento diario para poder venir al Poli. La institución por su parte le otorga una beca para que pueda hacer realidad su sueño de ser profesional. Yo preparo mucha variedad de pasabocas, entre ellos tenemos las arepitas de queso, empanaditas de pollo champiñón, de carne, hawaiana, paritos de queso y de bocadillo, empanadas de queso albaca, de queso orégano. Es grandioso que el Poli le pueda apoyar y dar reconocimiento a sus estudiantes excelentes. El Politécnico Gran Colombiano le desea a Dairi Ruiz éxitos en esta nueva experiencia.